Que duda cabe que entre los amantes del horror cósmico existen dos equipos perfectamente diferenciados. El Team Cthulhu y el Team Nyarlathotep. Y por supuesto que sí, hay equipos con algo de menor calado. Y a uno de ellos me siento orgulloso de pertenecer. Muchas gracias afición, este para vosotros. ¡Sí! Y no es verdad que cada equipo defendería a muerte con una generosa colección de argumentos que su abanderado vencería sin ningún esfuerzo a su contrincante. Y en ese justo punto es donde yo entro en acción. Porque ahí sí os digo que hoy me propongo enfrentar a Cthulhu y Nyarlathotep. Pero desde un punto de vista literario. Basándonos en lo que escribió el propio Howard Filling Lovecraft y su círculo. Y mejor todavía lo vamos a hacer en forma de juego para que podamos participar todos. Porque quedaros hasta el final, creedme que vais a ser muy necesarios. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico. Y hoy vamos a enfrentar a Cthulhu contra Nyarlathotep. En primer lugar, exención de responsabilidades. Vamos a partir de la base de en qué modo podríamos enfrentar a dos deidades inmortales e indestructibles. ¿No sería un ejercicio totalmente estéril? En realidad sí. Pero, siguiendo una sencilla analogía con los personajes de Marvel, la cual pretendo alargar a lo largo de todo el capítulo simplemente por cuestiones didácticas, podríamos decir que enfrentar a Cthulhu con Nyarlathotep sería algo muy parecido a una batalla entre Hulk y Deadpool. Y creo que sobra decir quién representaría a quién. ¿Quién podría vencer en ese combate si ambos son indestructibles? Y ese es el punto que vamos a intentar sortear. Principalmente buscaremos el modo en el que una deidad pueda someter a la otra. Y este sometimiento que duda cabe que resulta una cuestión temporal, porque siempre la otra acabará tomando la revancha en algún momento. Además de que debemos destacar que dependería muchísimo de las circunstancias a las que se diera tal contienda, puesto que según cómo se desarrollaran los acontecimientos, una deidad u otra podría explotar una de sus cualidades u otra. En conclusión, partimos de la base de que nadie va a resultar definitivamente ganador, pero sí intentaremos determinar quién sería el primero que besaría la lona. Y como os he dicho con antelación, lo vamos a hacer basándonos en un marco teórico. Me voy a remitir a los relatos canónicos principales en los que se describen las características de cada una de las deidades. Pues bien, sabido todo esto y sin más dilación, voy a exponeros las reglas del juego. A lo largo de 6 rondas diferentes, vamos a ir enfrentando una característica destacable de cada una de estas deidades. Una vez expuesta la cualidad, os voy a dar 3 segundos para que podáis pensar cuál sería el resultado. Conste que os doy permiso para hacer trampas pausando el vídeo. Consumido el tiempo, os presentaré los fundamentos literarios que podrían inclinar la balanza a un lado u otro. Y creedme cuando os digo que muy posiblemente algunos de vuestros esquemas quedarán derribados en ese momento. Al final de las 6 rondas, veremos cuántas habéis acertado y debatiremos sobre el posible resultado. Pues bien, sabido todo esto, comencemos. Primera ronda. Fuerza física y tamaño. En el archiconocido relato La llamada de Cazulu, se presenta a esta deidad prácticamente como un titán. De hecho, se explicita que tiene el tamaño de una montaña. Se lee, por ejemplo, en el relato. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las rayas de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. ¡Dios! Y en otro apartado, vuelve a repetirse. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso. Y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre la sucia espuma como la popa de un galeón demoníaco. En cambio, por otro lado, en el caso de Nayar Lazotep, por norma será descrito siempre como una entidad etérea, sin una forma física concreta, aunque lo cierto es que pueda adoptar cualquier aspecto que se le antoje. Y a pesar de ello, con la ingente cantidad de avatares que posee Nayar Lazotep, no se ha conocido ninguno de dimensiones tan gigantescas como el propio Cazulu. Y mucho menos hablar de su posible fuerza. Es más, Lovecraft llegó a insinuar la verdadera apariencia de Nayar Lazotep en el poemario de los hongos de Yugoz, y lo indicó como la de una nociva extensión de fango amarillento. Por tanto, en cuestiones de enfrentamiento de fuerza bruta, ¿hacia qué lado se inclinaría la balanza? ¡Ajul, Wings! Segunda ronda. Dominio de la magia. En el relato homónimo Nayar Lazotep de Howard Philip Lovecraft, se define a esta deidad como el caos que acecha detrás de las cosas. Y la verdad es que se le atribuyen numerosas habilidades mágicas. Por ejemplo, se dice que puede crear ilusiones, manipular el tiempo y el espacio y cambiar de forma a voluntad. Ya sabemos que Nayar Lazotep es el campeón por antonomasia en número de avatares de todos los mitos de Cazulu. Y en comparación, basándonos en la llamada de Cazulu, que ya sabéis que es el referente principal de esta deidad canónicamente hablando, también se le describe como un ser sobrenatural, pero no se hace especial hincapié en sus habilidades mágicas. Es más, tal y como hemos visto con la anterioridad, se presenta como una fuerza bruta imparable, sin una especial relación con la magia o la brujería. De hecho, no olvidemos que Cazulu está encerrado y dormido a causa de un encantamiento. Por tanto, yo creo que lo más sensato en cuestión de enfrentamiento mágico sería inclinar la balanza hacia... Tercera ronda. Volumen de cultos y sectas. En el relato El que susurra la oscuridad de Howard Philip Lovecraft, Nayar Lazotep es descrito como un ser con poderes sobrenaturales y una gran inteligencia que lo convierten en un peligro para la humanidad. Y aunque en ese relato su presencia física se asemeja a algo así como una especie de bola negra con tentáculos, su verdadero poder reside en la capacidad que tiene para controlar las mentes de sus servidores. Y es por esto mismo que Nayar Lazotep es adorado de muchas formas y con muchos nombres, lo que sugiere una gran habilidad para adaptarse a diferentes culturas y épocas. Además, se menciona que es un ser que va más allá de toda concepción humana, lo que destaca su poder sobrenatural y su capacidad para influir en nuestra limitada psique. Y para muestra un botón, voy a enumeraros los cultos canónicos que se asocian a Nayar Lazotep y también, simplemente a modo ilustrativo, algunos de los no canónicos. Estaríamos hablando del culto de la sabiduría de las estrellas, el más importante de todo lo que se describe en el Morador de las Tinieblas, en la secta de la Máscara Amarilla, descrito en Celefais y en el Faro del Anciano, el culto al Demonio Oscuro, el culto egipcio al Dios Sin Rostro, la Hermandad del Faraón Negro, el culto de Brujas del Hombre Negro, la secta del Morador de la Oscuridad y el culto a Elrod, que en este caso sería de los insectos de Shagai, ni siquiera serían personas. Y en términos no canónicos, por ejemplo, el culto estigio a Nayarlat, los cultos egipcios a Set y Zoth, el culto en el Congo al dios Aftu, la Hermandad de la Bestia, la secta de la Lengua Sangrienta, la tribu de la Oficie de Odio, los sacerdotes del Hombre Verde y la Sociedad Californiana de Adoradores del Oscuro, la Orden Majestuosa del Gran Oscuro, las tribus Chocho Malayas y los sacerdotes de Tezcatlipoca. Y si repetimos este ejercicio, pero en este caso con Cazulu, veréis cómo se reduce vergonzosamente la lista, porque canónicamente hablando, hablaríamos del culto de Cazulu de Nueva Orleans, el culto esquimal a Tornasuk, el culto de Cabo Verde a los Grandes Antiguos, que ni siquiera sería exclusivamente a Cazulu, y la Orden Esotérica de Dagón. Y en términos no canónicos, la Orden Elevada de Morfeo, el culto de los Pantanos de Luisiana, la Sociedad de los Angélicos y la Iglesia de la Ciencia Perfecta. Seguramente vosotros conoceréis algunos más, los podéis dejar en la descripción, estaré encantado de revisarlos. Así que en este caso yo creo que de nuevo tenemos un ganador aplastante. Mis queridos hermanos, antes de continuar con este juego que espero que os esté divirtiendo, me gustaría dedicaros unas palabras. Y es que ya habéis visto que hemos alcanzado el capítulo número 100 de la serie del mitonauta. Todo un logro que no hubiera sido posible sin vosotros. Porque vuestro apoyo con esta humilde causa es inestimable. Compartiendo los vídeos o bien haciendo comentarios, o incluso algunos de vosotros que os agradezco enormemente que habéis querido colaborar con este modesto autor, a través del botón de supergracia o, lo más importante para mí, adquiriendo alguna de mi obra. Que ya sabéis que acabo de publicar la quinta novela recientemente. Por eso quiero agradeceros enormemente de corazón vuestra implicación en este proyecto. Muchísimas gracias. Pero bueno, si realmente no pudiste hacer nada de lo anterior, pero igualmente disfruta de este trabajo y te gustaría apoyarme, es tan fácil y sencillo como suscribirte a este canal o darle like a este vídeo. Aquí debemos detenernos porque, aunque es cierto que ambos seres provocan un terror irredimible, indudablemente como todas las criaturas del horror cósmico, es conocido que Cthulhu es capaz de causar trastorno en aquellos que no lo experimentan directamente. Ni siquiera es necesario contemplarlo para despertar el pavor. Un ejemplo de esta capacidad lo tenemos en la misma llamada de Cthulhu. En el relato, los personajes que investigan el culto de Cthulhu experimentan pesadillas y alucinaciones después de descubrir la verdadera naturaleza de Cthulhu y de su culto. Si ni siquiera contemplarlo, baste solo su estudio. Porque se puede leer la siguiente cita. La sola imaginación de estas cosas, impresas como estaban en mi mente con un realismo aterrador, era suficiente para hacerme enloquecer. En cambio, Nair Lazotep es mucho más sibilino y es conocido por su capacidad de manipular a las personas, pudiendo llevar o no a esta hasta la locura en función de cómo evolucionen sus propósitos. Pero canónicamente hablando, no se conoce su capacidad intrínseca de causar locura por su simple existencia. Por lo tanto, me atrevería a decir que en el caso de causar terror, la balanza se inclinaría hacia... Cthulhu Wings Ronda 5 Capacidad regenerativa Está claro que ambos seres son criaturas inmortales y pueden llegar a regenerarse por completo después de lesiones fatales. Sin embargo, sí se explica en la llamada de Cthulhu que esta deidad puede regenerarse a una velocidad pasmosa, incluso después de ser destruido por completo. Esto prácticamente nos transmite una idea no solo de inmortalidad, sino de invulnerabilidad. Por el contrario, en el caso de Nair Lazotep no se ha recogido nada al respecto. Así que si bien es cierto que podríamos decir que ambas deidades son capaces de regenerarse, vendría a ser algo así como un combate, volviendo a la analogía de Marvel, entre Wolverine y Deadpool. Que Deadpool se regeneraría mucho más rápido que su competidor, por lo que tendría cierta ventaja sobre él. Por tanto, yo creo que en este caso, de nuevo, la balanza se inclinaría hacia... Cthulhu Wings Sexta y última ronda Inteligencia Del relato Nair Lazotep del que hablamos antes y también del que susurra la oscuridad, deducimos la gran astucia de la que disfruta el caos reptante. Que no olvidemos que es capaz de seducir al mismísimo Azazoz y entrar y salir de su corte a voluntad. No en vano es el mensajero de los dioses. De hecho, la gran mayoría de deidades lo repudian por su naturaleza sibilina y traidora. Que no se nos olvide que Nair Lazotep es la malignidad personificada. El único ser dentro de los mitos de Cthulhu destacado como maligno. Volviendo a la analogía de Marvel, podríamos decir que sería algo así como Loki. En cambio, tal y como hemos visto antes, a Cthulhu se le describe como una suerte de fuerza de la naturaleza. Como una criatura imponente y aterradora. Como antes dijimos, como un Hulk. No tan descerebrado, pero sí tan primitivo y salvaje. Sabido esto, podríamos deducir perfectamente que Nair Lazotep podría aprovechar esa astucia natural para engañar a Cthulhu de alguna manera. Por ejemplo, podría presentarse ante él como una entidad benigna a su propósito. Como un aliado, ofreciéndole su ayuda en la lucha contra otras deidades del panteón de los mitos. Porque a pesar de que Cthulhu es un ser muy poderoso, su orgullo y su arrogancia podrían hacerlo vulnerable frente al encanto de Nair Lazotep. Otro ejemplo sería que podría perfectamente engañarlo ofreciéndole información falsa sobre sus enemigos, los otros dioses. Haciéndolo cometer errores que lo debilitaran o incluso que lo llevaran a su derrota. Básicamente, el caos reptante podría sembrar la discordia entre Cthulhu y otras divinidades del panteón. Manipulando la situación en su propio beneficio. Y otra alternativa más entre las muchas posibles. Que Nair Lazotep le presentara a Cthulhu una imagen engañosa de sí mismo. Aparentando ser alguien débil y vulnerable. Una vez que Cthulhu bajara la guardia, el caos reptante podría aprovechar la situación para asaltarlo con alguna suerte de hechizo poderoso que le permitiera debilitarlo. Porque insisto, no olvidemos que en la actualidad Cthulhu se encuentra ya sometido a la magia. Por lo tanto, en el caso de la inteligencia, no cabe duda que la balanza se inclinaría hacia... Pero caramba, tenemos un empate. Así que será necesaria una séptima ronda. Y por eso vosotros sois tan importantes. Porque esa séptima ronda la vais a indicar vosotros. ¿Qué otra cualidad creéis que podríamos enfrentar para romper este empate? ¿Quién ganaría entonces definitivamente la batalla de quién sería el primero que sometería a quién? ¿Quién creéis que en definitiva sería el primero en besar la lona? Porque si acabamos de decir que Cthulhu podría aplastar de un puñetazo a Nair Lazotep, Nair Lazotep podría engañar a Cthulhu para que fuera aplastado de un puñetazo por una deidad superior. Pues leo vuestra propuesta en los comentarios. Y os doy permiso para usar elementos no canónicos. Puesto que canónicamente puede resultar un poco difícil. Y bueno, mis queridos hermanos, si os ha gustado este juego y todavía no habéis participado en el que ya hicimos desmontando los mitos del propio Lovecraft, su leyenda más oscura, podéis hacerlo en este mismo momento. Y lo más importante de todo, ya sabéis.